Entonces, pintar la ropa interior del cita rosa, hecho. Sabotear puestos de limonada a rivales del vecindario, hecho. Y completar a leer en voz alta nuestra lista de asuntos, hecho. Nunca había tenido una mejor amiga tan cool. Y tan hermosa. Es demasiado bueno para ser verdad. Sí. Quiero decir, sí, claro. Espera. ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué pasa aquí? Te había contado que me hiciste un buen maquillita. ¿Puchi? Así es. Me enterré de tu plan y sabía que solo te gustaría tú. Adivina qué. Otra como tú no existe. Espera, Puchi, my daughter. Estaba buscando a alguien con carácter. Y nena, tú los tienes. ¿Quién dirías? ¿Mejoras amiga? Claro. ¡Sí! Pero podemos hablar de tu... ¡Sí! ¿Qué dices? ¿No tienes otra cosa? Estás trabajando en el Puchipop. ¡No te hagas con el Puchipop! ¡Sí! 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 ¡Sí!